¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más. En esta ocasión os traigo Subnautica, avanzamos un poquito más, damos esos segundos primeros pasos, por así decirlo, y en esta ocasión vemos mi primera muerte. Vemos mi primera muerte muy estúpida, además que fue súper tonta, y aparte alguna cosilla interesante por ahí, como algo que pasa con la aurora y demás. Así que nada chicos, espero os guste, y nada, os dejo con ello. Vale, tenemos esto, 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 la linterna, hemos dicho que de momento no. Y aquí ¿qué tenemos? Reciclador. Ahorra oxígeno cuando buceas a gran profundidad reciclando el O2 con... Hostias, es verdad, esto también, esto es importante también. Aquí he cableado, que necesito plata, que no tengo. Míralo. Necesito plata, tío, no tengo plata, ¿verdad? No tengo, macho, no tengo. Vamos a ponernos esto, asignar acceso rápido, y esto, y este, así. Así de momento. Vamos a guardar esto, esto y esto, los hongos. Vamos a guardar el cobre, el plomo, el titanio, el aceite, y así. Ya veis, los objetos vuelan, o sea, es que vuelan. Tenemos ahí las dos bits. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero que nada, vamos a arreglar esto. Primero que nada. Primero que nada, arreglamos la movida esta. Que no me acuerdo si te daba algo muy importante, pero yo lo arreglo siempre. Sistema secundario... Iniciando... Vale, esto te da datos del entorno, por así decirlo. Y esto te va regalando cada cierto tiempo un botiquín. A ver. Análisis ambiental, planeta oceánico de categoría 3, 45-46B, se llama el planeta. Atmosfera de oxígeno, nitrógeno, tensa biodiversidad, advertencia de seguridad, podría haber depredadores de clase leviatán, no os digo más. El agua está contaminada con altos niveles de bacterias extrañas, el planeta se encuentra más allá del espacio de la Federación Rescate Improbable. No es recomendable explorar este ambiente sin trajes protectores y un amplio equipo de apoyo. Vale. Esto es la foto que he hecho antes sin querer. Porque luego puedes tener marcos, puedes guardar, en fin. Yo me entiendo. Vale. Importante hacernos lo de la cara, pero voy a reparar esto, la radio, porque también te dan... Te dan como localizadores de otras balizas. Vamos a ver, reproducir mensaje. Radio operativa, transmitiendo señal de socorro. ¿Qué es esto, tío? Ahora lo miraremos. Tienes horas, continúe a monitorear las transmisiones de emergencia de otros espacios de vida. Esto dejo que lo leáis vosotros, chicos. Continúe buscando transmisores de emergencia de otras cápsulas salvavidas. Y ya no hace nada más la radio, ¿no? Vale. Esto ya acabo de coger el botiquín. Que de hecho, mira lo que voy a hacer con el botiquín. ¡Hala! Vamos a ir donde la plata... Oye, que había un montón de hierbas de estas. Mira qué poquitas hay ahora. Ah, vale. Que están cargando. Perfecto. Mira, 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 mira. Mira. Un tiburón de arena. No es bueno, ¿eh? No es bueno. Pero... Si le respetas, te respeta. ¿Ves? Le estoy tocando los huevos. Pues se pone... Se cabrea. Es normal. A ver, el chaval. Vamos a escanearle. Ya que he empezado a escanearle, le voy a escanear. Aunque le esté tocando los huevos al pobre chaval. Vale, ya no te molesto más. Perdón. Aquí puede haber plata. Plomo. Mínimo dos de plata. Si encuentro más, pues perfecto. Porque luego... Luego me va a hacer falta. Eso segurísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! Unos restos. Esto es muy bueno también. Aquí suele haber cositas interesantes. Vale, 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 vale. Vamos a ver si encuentro la entrada antes de nada. Si me acuerdo dónde estaba la entrada. Vamos, acordarme no me acuerdo. Pero si la encuentro, subo, tomo aire, bajo y me meto. Sinceramente. No encuentro la entrada. No doy con ella. No doy con ella. ¡Hostia! Los Rizvas, macho. ¡Qué escándalo hacen! Ahora me encanta ese enemigo. ¡Vamos, enemigo! No son malos realmente. Aquí está la entrada. Vale, perfecto. Eh... Pues ahora me gustaría... A ser posible... Salir... Y no ahogarme. Estoy viendo que hay algo brillar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla tanto? Joder, parecía una PDA o algo. Joder, los Rizvas, macho. Acojonan un poco, la verdad. Son majetes, pero acojonan. Una cosa no quita, la otra. ¿Por aquí está la entrada? ¿Puede ser? Sí. Por aquí está la entrada. Puede ser. A ver. Tenemos... Usa la herramienta de no sé qué. Y aquí tenemos el cañón de propulsión. Pues venga. Vamos a escanearlo. Ya que estamos aquí, ya lo podemos construir. Perfecto. Tenemos aquí esto. Agua desinfectada. Estupendísimo. Herramienta de reparación. O vamos a repararlo. A ver si me da tiempo antes de ahogarme. Es el posible. Para abrir la puerta. Vale, ya está abierta. ¡Ay, que me electrocuto! Cuidado. ¿Esto se abre? No. No se abre. Tenemos algo por aquí para escanear. Algo interesante. ¡Eh! Bahía de vehículos portátil. Perfectísimo. Ah, me falta otra. Bueno. No pasa nada. Vamos un segundo a tomar aire. Y ahora volvemos. Y nos metemos en esa puerta. Que seguro que hay algo interesante. Vamos. Una detonación se ha producido en el núcleo de la aurora. Va a explotar. Sí, va a explotar. Vamos a observarlo. ¿Por qué no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, Dios! ¡Hostia, chaval! Ha sido un buen petardazo, ¿eh? Por tu seguridad, el plano del traje antirradiación ha sido añadido a la base de datos. Es verdad. Ahora hay que hacerse también el traje antirradiación. ¿Veis cómo van saliendo cosas poco a poco en este juego? Claro, es que aquí el oxígeno encima baja más rápido. Porque estoy a mucha profundidad. Y hay que hacerse el traje este antirradiación. Es importante también. A ver. ¡Qué lío de sala! Espérate. Que me oriente un poco. Tenemos la puerta por la que he entrado, ¿no? Ah, pues no. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Me estoy liando, la verdad. ¿Para qué os voy a mentir? No me gustaría ahogarme. Por nada del mundo me gustaría ahogarme, ¿eh? Ah, vale. Que por aquí he entrado, joder. Seré estúpido. A ver. Tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Fragmento del promsuit. De puta madre. Otra cosa menos. Vale. Escaneado. ¡1 de 20! ¡Ah! Eso es nuevo. Eso no te pedía tanto antes. ¡1 de 20, chaval! ¿Esto? Esto... No sé dónde me estoy metiendo, la verdad. Estoy metiendo en la boca del lobo. Me gustaría... salir de aquí. Porque no me quiero ahogar. Me perdió un poco. Me perdió bastante, diría yo. Vámonos. Vale. Por lo menos he encontrado la salida, coño. Ay, que me ahogo. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Por aquí? ¿Puede ser? No. ¡Eh! Me ha llegado un mensaje. Ahora vamos. Ahora vamos. Si salgo vivo de aquí, claro. Escúchame. ¿Dónde estoy, tío? Bueno. F. F por mí. F porque de esta ya sí que no me libro. F en el chat. ¡Oh, mierda! La he encontrado muy tarde. ¡Oh, qué putada, tío! ¡Qué putada, coño! Por unos... Por nada. Por unos segundos. Estúpidos. Estúpidos. Bueno, no pasa nada. A ver. Has muerto y has perdido parte de tu inventario. Ya, ya. Ya lo sé, macho. Ya lo sé. ¿Qué me vas a contar? ¿He perdido el que he perdido concretamente? A ver. Pues... No sé lo que he perdido, la verdad. No mucha cosa. Algo de cobre, quizás. A ver. Reproduzcamos. Llamada de socorro pregrabada. Posición cargada en la PDA. Vale. ¿Tenemos botiquines? Sí. Dame uno por si acaso. Vámonos. A ver. ¿Qué debería yo hacer ahora? Allí está la señal. Cápsula salvavidas 17. Pero si esta ya la he encontrado. Ya me he quedado sin batería. Ahora vamos a cambiarla otra vez. Vale. Aquí estamos. Si esto ya me he metido antes. ¿Ya a poco me vas a enseñar? Aquí es que no hay nada para escanear. Ni nada, creo. Herramienta de reparación. No se puede reparar nada. ¿Puedo escanear algo? No. Aquí ya está todo. Está todo el pescado vendido. Nunca mejor dicho. A ver. ¿Tú tienes plata? Bien. Perfecto. Más. Necesito más. Toma aire. Fíjate cómo ha quedado la aurora. Ha quedado bonita, bonita. Luego hay que hacerse el traje para... Para poder ir. Hostias. Otra vez aquí, en la cueva esta. Pero es que fíjate todo lo que baja. Esto, fíjate. Mira el gusano. Mira el gusano. Hostia, vámonos de aquí. Vámonos de aquí de momento que no nos interesa ahora mismo entrar aquí. Más que nada porque nos podemos morir entre terribles sufrimientos. Esta que es como redondita. Mira, oro. Que luego me va a hacer falta segurísimo. Plata. Perfectísimo. Mírale. Es uno chiquitito. ¿Dónde vas? Bueno, este es el ciego de la familia, por lo que se ve. Es pequeñito, pero está un poco magú. Y se va a meter por donde no debería. El fiera. Mírale, mírale. Tú mismo, ¿eh? Pero... Ay, me da pena y todo, macho. Me da penita. Ven, ven. Sígueme a mí. Sígueme. Ven. Ven, vamos a jugar. Sal de ahí, hombre. Que no quiero que te atasques. Me da pena. Bueno. No puedo entretenerme. Mucha suerte, tío. Seguro que sales de ahí. Tú puedes. Yo lo sé. Eh. ¿Tienes plata? Bien. Vamos a subir. Quiero plata. Eh. ¿Esto? El cortador láser. También muy importante. Vamos a escanearlo. Si me dejan en paz los bichos. Ay, hombre. Me tenía que dar un bocado para quedarse tranquilo. Plata. Perfecto. Ya me puedo ir. Voy a investigar los restos un segundo. Que estaban aquí. Eh. Aquí hay más cosas. Cuidado, cuidado. Tenemos aquí esto. Vale. Se paró. Mira, otro mensaje de radio. Perfecto. Bioreactor. Esto, esto luego es importante. Uy, qué pesado eres. Todavía te meto una hostia que te reviento, eh. Te dejo fino. Vamos a escanear el bioreactor. Vale. Uno de dos. Muy bien. Luego es importante, ya digo. Luego, hacerme caso que cuando tengamos la base bien montada va a hacer falta eso. ¿Esto qué es? Bioreactor. Escaneamos. Pero ahora mismo. Ahí está. Ya lo tenemos aprendido. Una cosa menos. Vamos a ver. Sala de escáner. Esta sí me interesa. Esta sí me interesa aprendérmela para luego. Uno de tres. Es metal reutilizable. Simoz. Nos metemos aquí. A ver. Que no me hagas lío. Es que esto... Esto es un lío, la verdad. Tenemos el conducto. ¿Y qué más? ¡Ay! Cargador de baterías. De lujo. Muy importante. Importantísimo, diría yo. ¿Y esto? Estación de modificación. Esto también es importante para luego. Vale. Uno de tres. Tenemos... ¿Esto qué es? Otro brazo del Pronshut. De lujo, de lujo. Me viene muy bien también. Sí, señor. Son... Son veinte. O sea que... Total, nada. Y aquí tenemos... Cañón de propulsión. Este creo que ya me lo he aprendido. Voy a escanear por si acaso. Ah, no. Justo lo acabo de aprender. Y esto es el cortador láser. También lo necesito para luego. Dos de tres. ¡Vaya de vehículos portátil! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Voy a echar un pequeño vistazo. A ver. ¿El cortador láser me lo he aprendido ya? Sí, parece que sí. A ver. ¿Esto qué es? Bahía de vehículos portátil. Buah, ahora me sobran. Cañón de propulsión que lo tengo ya aprendido. No me gustaría ahogarme, la verdad. Pero es que quiero ver si... Eh. Terminal de datos. Sí, sí, ya me voy, ya me voy. Prometido. Me voy, me voy. Luego vendremos aquí a mirar mejor. Me he equivocado, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. Por aquí, corre. Ah, me voy a morir. Corre, 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 corre. Sal. Sal, por Dios. Corre, corre, corre. Forest, mierda. Me ahogo. ¿Me ahogo? Oh, estupendo, chaval. Flipas. Vale. Nos vamos a base, pero cagando, hostias. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Tengo un montón de cosas. ¿Esto qué hace? A ver, un segundo. ¿Eh? Eh. ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Oh, qué bueno! Lo que hace es que te marca el inicio de una cueva y tú puedes ir dejando flechitas para no perderte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espectacular! Eso me ha encantado. Eso no lo había usado nunca. Eso está muy bien. Sí, señor. Eso, de hecho, lo voy a usar más. Vamos a ver. Bueno, me he venido aquí cuando tenía todo en base, pero bueno. Hemos dicho que me iba a hacer... Mira, el traje este de antirradiación. Necesito malla de fibra y plomo. Vale. Y esto. Aquí de cableado y malla de fibra. Voy a irme a la base, a la otra. Básicamente porque tengo todo aquí y me voy a venir aquí mejor. Vale. Bienvenido a la base, Capitán. A ver, un segundo. Voy a hacer titanio. Ya que he cogido esto, vamos a hacerlo por si acaso. Más titanio. Y ya está, vale. Creo que no voy a tener malla de fibra, pero bueno, eso ahora mismo es lo de menos. Un segundo. A ver. Necesito dejar esto. Todo lo que pueda dejarlo, vale. Voy a... un segundo. Eh... no. El casco. Aquí hice cableado y malla de fibra. Aquí hice cableado... justo. Vale. Y malla de fibra que tengo. A ver, un segundo. Vamos a ver, malla de fibra. Voy a dejar cosas aquí mismo. Así. Y me llevo una malla de estas. Y voy a hacer malla de fibra. Eh... ¿Qué se hace? ¿Dónde? Muestra de... Ah, necesito dos. Vamos a coger unas pocas. No sé, voy a llevarme... Así. Así está bien. A ver. Vamos a hacer malla de fibra lo primero. Vale. Creo que necesitaba como tres o algo así. Voy a hacer tres. Vale. Y ahora... Me voy a hacer... El casquito este. Perfecto. Ahí está. Esto es importante. Y me toca hacer el traje antirradiación. Necesito dos de plomo. Vale. Pues los cojo ahora mismo. Uno y dos. Y nos podemos hacer el traje antirradiación. Estupendo. Se toma su tiempo para hacerlo. Perfectísimo. A ver. Ah... Mmm... Pasa que es o llevar esta escafandra o la otra. Este es el antirradiación. Y este es el que te permite bucear a más profundidad sin ahogarte tan rápido. Pues lo que voy a hacer es llevar de momento el normal. Y voy a guardar este. Cuando lo necesite me lo cojo. Porque es que si no... A ver. Esto ahí... ¿Qué más podemos hacer? A ver. Un segundo. Cosas nuevas o cosas que necesite. Vale. Vale. El cortador láser. Me falta uno. Pero si el caso es que he encontrado uno antes... Y no me ha dejado escanearlo. Un segundo. A ver. La bahía. Lingote de titanio, aceite y célula de energía. Lingote de titanio que necesitamos... 10 de titanio. Creo que los tengo. Aceite tengo. Si no me equivoco. Y para hacer una célula de energía necesito dos baterías y una goma de silicio. Vale. Vamos a ver. Tenemos. Hemos dicho. Una goma de silicio. A ver. Baterías. Esta está a cero, a cero y a cero. Vale. Voy a dejar una. Y me voy a llevar... Titanio. Llevo estos tres para hacer un lingote. La goma ya la he cogido. Necesitamos una de aceite. A ver si hay aquí más lingotes de titanio. Sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Y nos vamos a hacer el soldador. Vamos a hacer el lingote de titanio. Ahí está. Y tenemos que hacer la batería. O sea, la célula de energía, perdón. Vamos a usar las dos baterías que tengo gastadas. Así las aprovecho. Y... ¿Qué más? Mira, me puedo hacer la bahía ya. ¿Qué es lo que me iba a hacer? ¿Qué cojones? Estoy empanado, te lo juro. Ahí la llevas. Sí, señor. Sí, señor. Muy importante. ¿Para qué? Os preguntaréis. Ya lo veréis. Vamos a ver. Puedo hacerme también el cañón de propulsión para aprovechar. Kit de cableado, batería y titanio. Kit de cableado tengo. Justo. Me hago el kit de cableado. Voy a coger la batería que tenía gastada también. La tengo aquí. Y uno de titanio. Creo que me hacía falta. Vamos a cogerlo. Uno de titanio. Vale. Y nos vamos a hacer la pistolita esta. Coño. Ahí está. Cañón de propulsión. Más que para atacar enemigos, sirve para otras cosas. Ya las iréis viendo. A ver, ¿qué más? Todo esto está hecho. El botiquín. Reciclador. Vale. Las balizas, macho. Las balizas las necesito. Sí. Sí que las necesito, sí. Un segundo. Bahía de vehículos. Yo me la equipo. No veo nada. Ahí está. La tiras. Sale flotando. Sale flotando. Tachán. Te subes. Y aquí puedes hacer tus vehículos. Vehículos. Oh, sí. Esto ha cambiado. Lingote de titanio. O sea que mínimo ya necesitamos 10 de titanio. Célula de energía. Para lo cual vamos a necesitar dos baterías. Ojo. Vidrio. Dos de vidrio. Uno de plomo y uno de aceite. ¿Para qué es esto? Para hacer el Seamoth. Señoras y señores. Pero eso no lo vamos a ver en este capítulo. Eso lo vamos a ver ya en el siguiente. ¿Cómo la? Cógela. Ahí. Muy bien. Vamos a irnos aquí un segundo. Vamos a coger titanio porque voy a hacer otras dos taquillas. Por lo menos otras dos. A ver. ¿Dónde está el constructor? Aquí. Y vamos a hacer un par de taquillas. Para guardar cositas. Taquilla de pared. Y no sé si tenía un mensaje. Sí, tengo un mensaje. Ahora iremos a mirarlo también. Vamos a ver. Otra taquilla más. Aquí mismo. Estas son provisionales, chicos. Vamos a guardar aquí, por ejemplo. La bahía de vehículos. El cañón de propulsión ahora mismo no me interesa. Y poco más. Voy a guardar. Aquí dos de cobre que tengo. Uno y dos. Y ya estaría. Voy a tomar este agua. Debería pillar más aerosacos. Sinceramente. Vamos a ver. Nada. Eh. Aerosaco, ven. Vale. Otro. Otro más. Vale. Más agüita. Y ya está. Vale. Perfecto. A ver. Me tomo esto. Me tomo esto. Vale. Vamos a escuchar el mensaje. A ver. Llamada de socorro. Hemos lanzado un kilómetro desde el sitio de coche, pero hay radiación entre nosotros y el rendezvous. Recomendamos asistencia inmediata. 6. Seguro. Vale. Origen de la transmisión de la transmisión de la cápsula salvavidas 6. Se ha recibido una señal de socorro de la cápsula salvavidas 6, pero las coordenadas adjuntas están dañadas. Los últimos datos fotográficos han sido descargados y analizados. Pero si esto es la zona roja, otra vez. La circulación solicitó asistencia para atravesar la radiación hundida de aproximadamente 100 metros, localizada en una zona de gran cantidad de hierba roja, cerca de formaciones rocosas y arcos naturales. Origen de la transmisión aproximadamente 400 metros oeste-noroeste de la última posición conocida de la cápsula 4. Vale. Pues mira. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a ir a mirar la cápsula esta. Vale. Estamos aquí en la zona roja. ¡Mira este! Está lleno de verde. ¡Ay! Vale, vale. Perdón, ¿eh? Mucho ojito. Seguro que ahí están las balizas. Me ha puesto algo. Me vendría muy bien encontrarlas, la verdad. Cuidado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. Ha dicho algo de unos arcos. Había como unos arcos. Pues yo aquí no veo arcos, la verdad. No voy a encontrar esa puñetera cápsula, macho. La herramienta de reparación también me vendría bastante bien encontrarla. Tenemos aquí... Ah, el cortador láser, quiero decir. Perdón. Eso, eso. A ver, que me tengo que equipar el escáner. Vamos a escanear esto. Ahí. Cortador láser, justo. Así ya lo tenemos también. Perfecto. Y aquí tenemos... ¿Qué es esto? Nada. Oh, sí. Cortador láser. No, no me interesa. No, pues no la encuentro. Bueno, por lo menos hemos pillado el cortador láser. Que eso hay que hacerlo antes de ir a... A la aurora. Es importante llevarlo también. Bien. Pues no la voy a buscar mucho más, chicos. Voy a irme a base. Voy a mirar a ver lo del cortador láser. ¿Esto qué es? Máquina expendedora. What? Está poniendo de los nervios el bicho este. ¿Esto qué es? Sala de escáner. Vamos a... Vamos a escanearlo también. Es importante. Vale. Dos de tres. Pues creo que no voy a encontrar la cápsula. Creo que no. A no ser... ¿Esto qué es? Eh, ¿esto qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! Esto es otro trozo de... Más restos. Vale. De lujo. Y tenemos... Joder, aquello da miedo. Si te pones a mirar para allá da miedo y todo. Vale. Si hubiera balizas ya sería la repolla con cebolla. Pero no creo. No creo. Mira, aquí necesito la herramienta cortadora. Claro, claro, claro. Vale. Y tenemos... ¿Qué es esto? Simoz. No, el Simoz de momento. Bioreactor. No hay balizas por aquí que me dejéis escanear para aprenderme la receta de las balizas. Sois tan cabrones, en serio. ¡Eh! 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 ¡Que hay una entrada aquí! Espera, espera. Un segundo. Vamos a subir a tomar aire. Si los ripas me dejan. Bajamos, miramos y nos vamos. A ver. Tenemos aquí... Aquí seguro que hay varias cosas. ¿Esto qué es? Esto no es nada, nada. ¡Eh! ¡Cargador de baterías! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ya ha aprendido. Escritorio. Pues no lo vamos a aprender también. Luego hacemos una base curiosa. Mira, nos acaba de llegar otro mensaje. Silla rotatoria. Pues también. ¿Por qué no? Ya que estamos aquí... ¿Qué más? ¿Esto qué es? Silla de mando. Pues también. Vale. Esto no se lo aprende. Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? O no sé. No parece. No parece, ¿no? Abrir. Ah, que esto se abre. Hostia, es grande, ¿eh? Sí, 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 sí. Es grandote el tema. A ver, voy a sacar esto porque es que no veo nada. Nada. La silla rotatoria que es la misma. Aquí tenemos un puñado de cajas. Cañón de propulsión. No nos interesa mucho, la verdad. Vale, aquí hay que venir luego. Cargador de baterías. Lo voy a escanear otra vez, por si acaso. Vale. Me da un poquito de titanio. A ver, nada más. Y esto es raro. Esto debería de tener algo. Si no me equivoco, me suena. Es que no me acuerdo bien de lo que es. ¿La puerta se abre? No. Muy bien. Pues nada, vámonos a base. Perfecto. Vámonos. Estos se echan unas risas ellos solos. Son como las hienas del mar. Ven, ven. Ven tú. Ay, cómo me ha chuleado, ¿eh? Ven. Mírale. Ven, chulito, ven. ¿Dónde está? Joder. Es un vacilón el mirón de los cojones. Cuidado que me ahogo. Cuidado que me ahogo. Ole, pedazo de salto. Joder, pega unos saltos a este tío. Parece un delfín, macho. Me da una persona. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de agua. Otro más. Y vamos a hacer un mirón cocinado. Otro más. Tengo otro para cocinar. Vale, de momento no lo voy a cocinar. Y el pez garrí este. Y tenemos aquí el que me marca. Ah, el... ¡Oh! ¡Hostias! Necesitamos diamante. ¡Ja! Bueno. Ya lo buscaremos. Flipas. Ahora conseguir diamante. Poca broma, ¿eh? Ya lo digo. Tomamos esto, esto. Ahora agüita y agüita. Perfecto. Vale. Guardamos. Y nada más, people. Hasta aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Subnautica. Recordar. En mi canal de Twitch. Suelo estar, pues, todo lo que puedo echando unas partidillas. Tanto a Subnautica como a juegos que me esté pasando por ahí. Y nada. En breve seguiremos con más Subnautica. Y veremos cositas más interesantes. Y donde avanzaremos un poquito más. En este juego es que no debes ir con prisa para avanzar. Hay que hacer las cosas bien y tranquilamente. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que me deis un buen licaso. Que la verdad que ayuda muchísimo. Mi canal de Twitch, repito, lo dejaré en la descripción. Para, por si os queréis pasar. Para cuando esté por ahí en directo. Poder charlar un poquito con vosotros. Y de paso, pasarnos algunos juegos. Nada más que deciros, chicos y chicas. Comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda muchísimo, de verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes, cubitas.